El Pez Hueón No había ninguna historieta, más o menos aproximadamente un año Y por temas internos que tenía problemas con quien era mi socia anteriormente Y de repente un día había un Lima Comics y voy y estaba Renato Y me dice, oye, ¿por qué El Pez Hueón no está acá? Y yo le dije, no, lo que pasa es que está secuestrado Y de ahí Renato me dice, oye, ¿por qué no lo salvo supermanco? Y fue simplemente un comentario así, vago, de pura chacota Y después me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un corto? Y ya, bravazo Y comenzamos a hacer más o menos cómo sería la historia general Ahí mismo y luego por Facebook Y luego nos juntamos un día a chambear el guión Y así salió Más que todo fue como en broma Y ya luego de que pasó un poco el tiempo, un par de meses Carlos ya había recuperado el Pez Hueón El Pez Hueón de nuevo Surgió ya hacer esta unión, esta especie de crossover con Supermanco y el Pez Hueón Y de hecho, inicialmente creo que más imaginabas hacer algo Carlos, imagina algún cómic o algo así, ¿no? Para hacer la camita a que entre el lanzamiento del Pez Hueón Pero al final más interesante, más divertido Nos parecía que sea un corto animado Que era lo que al fin y al cabo más hacemos con Supermanco Supermanco siempre rescata, ya sea a personas o a músicos En este caso rescata al Pez Hueón Es porque de hecho el Pez Hueón aparentemente tiene algo escondido en sus testículos rosados Entonces estos objetos que tienen en los testículos son pretendidos por una persona Y que quiere extraérselos Entonces Supermanco acude al llamado del brother Y bueno, con Psycho proceden a la búsqueda y comienzan a buscarlo por todo Lima Por diferentes lugares hasta que finalmente dan con el Pez Hueón, ¿no? El plot general es que el brother está desesperado porque hace un año que no ve a su amigo el Pez Hueón Y llama a Supermanco y quedan ahí con... Porque Supermanco es un superhéroe que te cobra por cada salvada Entonces Supermanco le tiene que pagar Entonces el brother se comunica con Supermanco Y Supermanco le cobre un dinero Y ya al final... Al final es una rebaja de contra Y al final los dos juntos y con Psycho Comienzan a buscar al Pez Hueón Y dentro de la historia van a ver varios detalles divertidos Que en verdad no vamos a contar lo que preferimos que la gente va y lo vea Bueno, con el Pez Hueón lo que se viene para el próximo año Es seguir con la historieta por Facebook cada semana los lunes Y lanzar el tercer libro porque el año pasado se quedó trunco Y también sacar nuevo merchandising y más que nada sacar cosas para que la gente se divierta Porque esa es la razón de ser del Pez Hueón La gente se divierta y la pase bien los lunes que el lunes es un día aburrido En el caso de Supermanco igual seguir con las animaciones Cada par de meses seguir con los cómics semanales Y bueno, de hecho una sorpresa que estamos maquinando con QuickDev Que es una empresa que hace aplicaciones Hacer un juego para celulares, para smartphones Y de hecho el próximo año ya estaría en los celulares para que lo descarguen Yo me olvidé también de decir que se viene la agenda del Pez Hueón también acá al fin de mes Solo van a ver mil agendas, así de ya es recontra exclusiva la agenda Y yo estaré avisando también en el Facebook cuando estén saliendo Los invitamos con Carlos a que vayan a ver el estreno mundial El estreno mundial Del rescate del Pez Hueón Que es este sábado 15 a las 5 de la tarde en la Feria de Barranco Que queda en Giron Unión Giron Unión no me ha conocido Si no es la Feria la encuentran en Facebook Y de hecho en cada una de las fanpages que nosotros administramos Que sigan las historietas de Supermanco también en Código Semanalmente estamos haciéndolo los viernes y nada, síganlas Compártalas Si ganan a Código, perdón Jajaja Sincronización No 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 Anyways